Hola bendiciones a todos, les saluda Josué Darío de Casa de Movil, queremos contarles que estamos muy alegres, muy emocionados por el lanzamiento de nuestro primer sencillo de esta nueva producción que se llama Mi Alegría, que va a estar disponible a partir del 1 de febrero por nuestro canal de YouTube ahí será el lanzamiento, así que todos pendientes, suscríbanse a nuestro canal en YouTube Casa de David Oficial y ayuden, ayúdennos a compartir esta gran noticia Mi Alegría es una alabanza que habla de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo no estar alegres porque Dios es bueno, porque Dios es fiel así que los invitamos a poder estar pendientes de Mi Alegría y a partir del 17 de febrero estará disponible en todas las plataformas digitales donde tú escuches tu música, ahí va a estar Mi Alegría así que te invitamos a que puedas escuchar y puedas ser bendecido por esta preciosa alabanza Bueno, también contarles que el mes de febrero también sale el videoclip de Mi Alegría así que les invitamos a que estén pendientes de Casa de David que el Señor les bendiga en esta hora